Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en dondequiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca de las proteínas con poca grasa. Recordemos que además de las carnes y los pescados, dentro del grupo de las proteínas también destacan otros alimentos de origen animal, como los lácteos y los huevos. Al proceder de los alimentos, estos ingredientes también están repletos de proteínas, muy beneficiosos para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Y además, podemos adaptarlos a nuestra dieta para adelgazar si tomamos la opción correcta. Por ello, es importante que todos conozcamos cómo podemos aprovechar de una manera más correcta todo lo que consumimos a diario. Porque sólo así sabremos qué alimentos poseen proteínas y qué alimentos no las poseen. Por eso le invitamos a que siga en nuestra página, salud para la gente de mi tierra, ya que en ella usted encontrará valiosa información en el campo de la salud. Pero recuerden que nuestro objetivo es promover y divulgar salud. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.